Explícame, ¿por qué no has podido matar a este hombre? Proyecto Géminis. Will Smith interpreta a un sofisticado asesino a sueldo, quien es perseguido a su vez por un joven, quien resulta ser un clon de él. Sabía todo lo que yo iba a hacer antes de que lo hiciera. Es un thriller de acción que suena mejor en palabra que en su ejecución. El director de esta película, amigos, es el talentoso Ang Lee, quien evidentemente con esta película prueben el género de acción con efectos digitales, como el de rejuvenecer a Smith. Sin embargo, la trama es por demás ridícula. Es evidente que no puedes vencer a tu misma versión con menos años. Will Smith es una estrella carismática, de eso no hay una sola duda. Sin embargo, y paradójicamente con esta película, tiene que empezar a enfrentar personajes de acuerdo a su edad. Y no personajes como el que le ofrece esta película. Una producción que se siente floja en todos sentidos, donde sus actores no están en las mejores condiciones. Aquí le damos dos estrellas de cinco.